¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Este desafío nos dice que tenemos que revelar un enemigo con un escáner de reconocimiento y después darle con el cañón de riel. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar dos armas. El cañón de riel, que es este, y el escáner de reconocimiento. Para hacer este desafío simplemente tendremos que encontrar algún enemigo. Primero marcarlo y una vez que está marcado ya lo podemos ver a través de la pared. Nada más tendremos que dispararle y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo cómo hacer este desafío. Ahí está. Simplemente una vez que le hagamos de daño ya tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.